Uy, todavía le faltan los frejoles. Pues, mientras tanto, barreré, pues. ¡Laulindas! Félix, ¿qué tal? Bien, acá. Todo tranquilo. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Por qué tantas preguntas? No, pensé que de repente querías compartir algo. Tú sabes, a veces queremos conversar, no tenemos con quién. Bien sapo eres, ¿no? No, Lina, ¿cómo que sapo? Solamente me estoy preocupando por el bienestar de la familia. Todos estamos bien, muchas gracias. Qué bueno. Me alegra mucho. ¿Y sabes algo de la Charitos? Sí, que está muy feliz con su hija y sus nietecitos. ¡Qué gusto! Y con el Nicolás, ¿tí? Claro. También con Nicolás. ¿Sabes qué, Félix? No me gusta conversar cuando barro porque todo el polvo se levanta y parece que entra por la garganta. Es bien incómodo, la verdad. Sí, tenés razón. Te entiendo perfectamente. Pero yo quisiera aprovechar, ya que estamos acá, en decirte una cosita para tu información. No le vayas a tomar a mal, ¿eh? Yo quisiera decirte que tu avena le haces muy aguada. Oye, más o menos. La gente ya no toma micro, compadre. ¿Qué está pasando? Es la recesión, hermano. Estamos hasta las patas. La gente no tiene billete. Fácil, ¿eh? Mira, ahí está la Tere. Demórate un poquito, compadre. Ahora es Teresa Maldini. ¡Oye, sobrada! ¿Te creen la creída, no? ¿Viste cómo nos miró? Nunca nos va a perdonar que hayamos votado por Olinda. Pero es mi hermana. Y esa mirada de desprecio... Me ha dolido, compadre. Me ha dolido mucho. Tranquila. La bebé acaba de entrar a la mansión. ¿Y no te ha saludado? El auto entró al estacionamiento. Y la bebé se fue de frente para la casa. Ay, Gilberto. ¿Qué vamos a hacer con esto? La verdad, yo me siento muy mal. La Teresita siempre tuvo aires de grandeza. Y Nelicita, que era una mujer fina y elegante, quería que se codiara con gente prudiente. ¿Y qué te parecía todo esto? Yo veía por los ojos de Nelicita. Pero estuvo muy mal que la engrieamos tanto. Los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Ya no te culpes, Gilberto. Si tan solo Teresita se conformara con un hombre de buen corazón, sería feliz al lado de Gasparcito. ¿Querés a Gaspar? Queremos apoyarlos con la inicial para un departamento. Para que tengan su capacidad. ¡Qué zurra por el Pepe y el Tito! ¡Him Ra! ¡Him Ra! Ahora sí, a comer. ¡Prepentito! Ya no tengo familia. La murciélaga me la quitó Pero no voy a derrumbarme No, Teresita Collazos Tienes que aprovechar la oportunidad que te está dando doña Francesca Estoy a mera formalidad de convertirme en una Maldini No lloren por mí Con Salines ¿Qué está haciendo la Teres? No me ha visto No me ha visto Ale Cris ¿No fuiste al Francescas? Tuve el día libre Tú no... Ya terminó mi turno del chifa ¿Vas a salir? Sí, voy a salir con Laia Es que... Es que no te entiendo ¿Por qué? ¿Porque está ahí? ¿Porque trabaja contigo? No, porque esa Laia que tanto detestas Es la única persona que no me critica Ya, te dejas ser Claro, por eso sales todas las noches No, ya me imagino Seguro si eres tu vida en Barcelona Divertida, libre Sin rendir las cuentas a nadie ¿En verdad crees Que sigo siendo el mismo? El mismo Cristóbal de Barcelona Gracias, Ale Está calientita, compadre Y Álvaro Te la voy a poner en la nuca Para que te relaje Uy, qué rico está Tantas horas sentado manejando No me hace nada bien, compadre Ya, te compadre No me digas que te quiere jubilar Y si a eso le sumamos el desplante de la teri Ya estoy en una edad En la que no quiero tener problemas, compadre Tranquilo, hermano Más, más abajo Sí, más Qué rico se siente Se desliza Yuli Buena Qué rápido lo cambiaste al vampirín Tito Él es Michael Es fisioterapeuta Y trabaja conmigo en el policlínico Ah, de sobrino Ahora sí Cuento contigo Acá tengo una contractura Chequea Sí, acá, mira Chequea, chequea Ah, sí Acá Más abajo, más abajito Ahí Uy, sí, sí, sí Ah, ah Sí, necesito que se coloque boca abajo Boca abajo, allá No, compadre, aquí no, aquí no, aquí no Mejor vayan al cuartucho Ahí van a estar más cómodos Ah, sí, tienes razón, compadre Este, doctor, ¿me acompaña? No soy doctor Soy fisioterapeuta Lo mismo, eh Vayan, vayan, vayan Un momento, un momento ¿Tienes tiempo? Sí, no te preocupes Por favor Vayan, 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 vayan Eso, eso, este Oye, Yuli Sí, este Aquí entre nos Tú tienes tu calentado con el doc, ¿no? Ay, Tito Pero Se hace, pero a mí no me engaña No, 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 no ¡Gracias!